Ayer fue un día complicado, el martes once de julio del año dos mil diecisiete fue un día complicado en en Michoacán, porque fíjese lo que pasó, como parte de los operativos que se están llevando a cabo en la tierra caliente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública apoyados por la policía Michoacán aseguraron en Tepalcatepec un vehículo con armas, armas de fuego y droga, ¿no? Se detectan, pues llevan a cabo este el operativo pues para requisar todo eso. A esto reaccionaron muchas personas porque fue una acción en la cual se llevó a cabo, pero luego llega una turba y comienza a agredir a los elementos del ejército, los elementos del ejército de manera muy prudente, aguantan la agresión, llaman a la policía Michoacán en respaldo y estaban actuando conforme a la ley, o sea estaban actuando y haciendo las cosas bien, todo digamos iba en la normalidad, bueno la aparición de esa turba apareció porque obviamente están manipulados, pagados por delincuentes de la región, ¿no? Por eso aparecen e intentan impedir la acción de los cuerpos de seguridad. Pero luego aparece don José Manuel Mireles que desde su ronco pecho, desde su muy ronco pecho, hace un llamado irresponsable, un llamado necio, hace, se comporta de manera absurda y tonta, y además es una cosa de que no piensa el señor, y dice lo siguiente. Convoco urgentemente a todos los grupos de autodefensas de la Sierra Costa Michoacana y de la Sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios libres donde aún están autodefensas, a que acudan inmediatamente y urgentemente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec que en este mismo momento está siendo sitiado por tropas del ejército. Vayan por favor todos los que puedan, lleven todas las armas que tengan y estén al pendiente. Vamos a tratar de evitar confrontaciones, lo único que queremos es que nos dejen vivir en Santa Paz y que se retiren, por favor repito la convocatoria a todos los grupos autodefensas activos y pasivos del estado de Michoacán, lo mismo a todas las organizaciones civiles que me escuchen, que por favor vayan inmediatamente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec que está siendo sitiado en este momento por el ejército. El pueblo de Tepalcatepec en ningún momento fue sitiado por el ejército, fue una acción perfectamente focalizada. Lleven todas las armas que tengan, eso es lo que dice, de verdad, a quién está defendiendo Mireles, fue un operativo en el cual se requisó vehículos con drogas y armas, drogas y armas. ¿A quién está defendiendo Mireles? ¿Qué hizo ese llamado irresponsable? No fue ningún operativo en contra de autodefensas, no se actuó en contra de la población civil, fue en una bodega donde pasó todo. Al contrario, elementos de la policía michoacana y del ejército fueron agredidos. ¿A quién está defendiendo Mireles? Mireles. Mireles. ¡Gracias!